¡Buenos días! Hoy vamos a presentar una obra que se llama El desayuno del rey. Espero que os guste. En el castillo del rey, el rey acaba de despertar. Bosteza y estira sus brazos estruendosamente. ¡Ah! ¡Ya me ha vencido! ¡Mmm! ¡Tambre tengo! ¡Llamar a la reina para que desayune esta mañana conmigo el delicioso desayuno real! ¡Lotilde! ¡Lotilde! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, mi mamá! Me he despertado con un chapecilla. Le daremos un desayuno de alguien en el rey. ¡Qué, qué, qué! ¡No hay un rey! ¡Ellón, mantequilla! ¡Lilón, tilón! ¡Buenos días, mantequilla! ¡Buenos días, mantequilla! ¡Buenos días, mantequilla! ¡Y desde ahí y yo queremos desayunar! ¡Pillaparán! ¡Buenos días, mantequilla! ¿Todo el mundo sabe que el desayuno real se compone en los palacios? La doncella va a la cocina de palacios y le dice al cocidero... ¡Buenos días, mantequilla! ¡Lanquilla! ¡Oh, no! ¡Es una cadástrofe! ¡Qué voy a hacer! ¡Improvisabés! ¡Improvisabés! Llamaré al pinche de... ¡Ostina! Llamaré al pinche real para que traiga mantequilla de la desmenxa. ¡Pincha real! ¡Pincha real! Buenos días, señor cocinero. No hay mantequilla para las tostadas del rey, la vaina y necesito que salga la mantequilla de la despensa muy rápidamente. Date prisa y no te entretengas. Me gusta hacer bien mi trabajo. Soy un profesional. Date prisa. El pinche emprende su camino muy lentamente, bostezando y parándose a mirar el cielo. Debo que comprar un mantequilla para los tostados del rey. A mí me gusta más con tomate y a mí más de comer merada, aunque los chulos están más buenos y el bizcocho es de lujo. Mira el cielo. Hoy yo se ponía a salir a pasar con mi gatito y yo voy a pelar a mi madre que me haga unas pelitas estómicas y luego me traeré una gran fiesta. ¡Qué grandía! De repente, se para, se rasca la cabeza y exclama. ¿Qué tenéis que comprar? ¿La manteca? No. ¿La manzanilla? ¡No! ¿La manzanilla? ¡No! ¿La manzanilla? ¡No! En la despensa, el despensero ve acercarse al pinche y exclama. Por aquí viene el pinche, se queda porque quiero buscar un poco. ¡Es mantequilla! Y yo buscando para los pies de mi madre que salga. Si yo, el rey, no es mi sincron. El despensero sale por la puerta y en ese momento entra el pinche en la despensa. ¡No está el despensero! ¡Qué ajado! Voy a ver si encuentran la tortilla. ¡No! 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 ¿No es la tortilla, el jamoncillo? ¡No! ¡No! ¡Mantequilla! ¡Mantequilla! Mantequilla! ¿Dónde? Mermelada! ¡No! ¡Mantequilla! 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 El pinche coge la mermelada y sale de la despensa. Llega a Palacio y le entrega la mermelada al cocinero, quien se pone a gritar. ¡Pego! ¡Esto es mermelada, no mantequilla! El rey se enfada, el rey la vaina se enfada mal. ¿Qué voy a hacer? Improvisame, improvisame. Pondré mermelada en las tostadas en lugar de mantequilla. ¡Pongo que no hay que ser de cuenta! Toma el pan con mermelada y llama a la doncella, quien se pone a gritar cuando ve la mermelada. ¡Doncella! ¡Doncella! ¡Oh no! El rey se va a tratar y la pagará conmigo. Todo sabe que el desayuno real lleva mantequilla, no mermelada. La doncella arrastra los pies hasta el rey y la reina y les entrega las tostadas. ¿Os ha gustado la historia? ¡Sí! ¿Sabes lo que ha ocurrido en esta historia? ¡Sí! ¿Qué te ha ocurrido? ¡Vamos a verlo! ¡Mermelada! ¿Mi mermelada! ¡Mi mermelada! ¡Mi mermelada! ¡Mi mermelada! ¡Mi mermelada! Todo el mundo sabe que en desayuno real lleva mantequilla, no me llenada. Esta moncella no sabe hacer bien su trabajo, ahora querés que llegue así. No, no, por favor, no sé por qué abajo, la culpa no es mía, fue del cocinero, el cocinero es el ser, seguro que es la última madre del país. Pero a mí me gustan con martesillas, llame al cocinero. No, 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 no ha sido culpa mía. El pinche de la almofocina trajo mermelada en lugar de mantequilla. ¿Qué es que me entiendes? ¿Usted no sabe que las dos cadáveres llevan mantequilla en lugar de mermelada? Me ha ido de la defensa, al miembro me ha ido desayunando siempre este desayuno. Que venga el desplazador. ¡Pruérenla! ¡Están deliciosas! Vamos a probarlas así y si no nos gustan, despediremos a todos. El rey y la reina se sientan y empiezan a desayunar. ¡Deliciosas! Nos llamarían una nueva ley que desde entonces las tostadas reales pueden llevar mermelada y también mantequilla. Entre de semana mermelada y entre los fines de semana mantequilla. Tú, pinche, desde hoy serás el consejero real. ¡Magnífico! El rey y la reina se miran y dicen... Y dice el pinche. Yo soy la fe de la niña que me dan con unos deliciosos torrijas. ¿Torrijas? Que venga su madre la palacia y los deceptores. El cocinero, la doncella y el despensero se ponen de jarras con cara de enfado. Mientras el pinche afirma... ¡Y colorín colorado! ¡Y colorín colorado! ¡Eso, cuento! ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! Ahora aquí nos vamos a presentar a los actores. En primer lugar está el soldado, que es Bari. En segundo lugar está el pinche, Sandy. En tercero lugar está el encendedero, Daniel. El cocinero, Inclado La doncella, Claudia La reina, Marta El príncipe, el rey, Darío El burbón, José María Esperamos que se haya gustado ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Un 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 aplauso! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.